Vamos a cantar y al que le sirva el sombrero, que se lo ponga. ¿Qué cosa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrado es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es ese amor que no se muere, que prefiere perdonarte tu traición? Y pensar que en mi vida fuiste flama, que el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma, que hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a quién debo y me entonces tú abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama, que el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma, que hoy me mata de tristeza tu actitud Y a quién debo y me entonces tú abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo Y en qué ruta tu promesa se perdió 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 Y en qué ruta tu promesa 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 Y en qué ruta tu promesa